Esta tarde acá en la Municipalidad de Pérez Celedón se recibió este camión recolector de desechos que tuvo una inversión de 168 millones de colones. Buenas noticias precisamente para el proceso de gestión y promoción ambiental del Ayuntamiento. Bueno, se hicieron presentes algunos funcionarios, donde también se contó con la presencia del curapárroco, el presbítero Oscar Navarro, quien realizó precisamente la bendición de este vehículo. Escuchemos. Bendito sea, Señor, porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y técnica tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de los hermanos, para admirar las maravillas de tu creación y para hacer más agradable nuestra vida. En este caso, para procurar el bienestar ambiental y la limpieza de nuestra ciudad y más allá. Te pedimos sensatez, cordura, buen ánimo y generosidad para saber y conducir de este vehículo que hoy pones en nuestras manos. Puesto que gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, vamos a esparcir esta agua bendita sobre este vehículo y también sobre nosotros. Que el Señor bendiga esta agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les mencionaba una inversión importante de 168 millones de colones. Este camión recolector viene a reforzar la flotilla con la que actualmente se cuenta para brindar el servicio. Este vehículo recolector lo que vendrá es apoyar la flotilla actual que nosotros tenemos en el servicio de recolección municipal y lo que esperamos es una mejora en el servicio como tal. Mejoras en plazos, mejoras en tiempo, poder sacar o retirar de la calle unidades que ya no sirven, que están malitas y poder mejorar en sí el servicio de recolección de residuos sólidos a todos los habitantes del Cantón de Pérez Celedón. Álvaro, ¿ese sería el camión nuevo número qué que tienen ya en la administración municipal? En esta administración es el camión número 3 que se ha adquirido, ¿verdad? Y básicamente nosotros lo que venimos falta otro camión pequeñito que se compró igual el año pasado que se estaría ingresando por lo menos en unos 3 meses más y que vendría a reforzar aún más la flotilla vehicular del servicio de recolección. ¿Y en este caso cuánto será la inversión de este otro camión? De este otro camión la inversión anda por los 76 millones de colones aproximadamente. ¿Con esto cuánto tenemos ya ahora en equipo en el tema de recolección? Bueno, vamos a ver. Nosotros en el equipo de recolección lo que manejamos son 9 equipos. Lo que hemos venido es desplazando algunas unidades que nos salían caras en el tema de repuestos o unidades que constantemente se descomponían. Entonces la administración lo que ha hecho es venir a invertir en recursos para sustituir camiones que estaban en regular estado y que ocupamos mejorar la flotilla vehicular tanto por el bien de los compañeros de recolección como también por el bien de la comunidad. El tema de elixiviados, el tema de compactación, de capacidades de carga, eso va a venir a mejorar con este tipo de camiones. De hecho hoy estoy cumpliendo 14 años de estar labrando aquí en la municipalidad. ¿Y en el servicio de recolección? Recolección, sí. Bueno, ¿y qué le parece estrenar camión? De una bendición de Dios, algo muy bonito y de gran provecho para el cantón, que es lo que esperamos, ¿verdad? Para dar un buen servicio al cantón y así seguir dando la recolección de los desechos, que es muy importante en este cantón para lo que es la salud y todo eso, ¿verdad? Junior, en este caso me imagino que como funcionario cuando ya salga a la calle con el camión, hay una satisfacción personal mayor todavía. Sí, claro, porque es algo bonito, no todos los días se estrenan, ¿verdad? Tal vez una vez en la vida, ¿verdad? Pero oye, con la ayuda de Dios y vamos a salir adelante, ¿verdad? Con todo esto. Y es que sin lugar a dudas en la municipalidad de este cantón consideran vital este tipo de iniciativas porque también viene a reforzar muchísimo lo que se brinda en las calles con el servicio de recolección de los residuos. Un recolector de basura, un recolector de desechos, contentísima. Le explicaba a Carmen, a usted, que este recolector costó más de 168 millones de colones. Eso significa para la municipalidad, para el gobierno local, un esfuerzo, porque hay que hacer una buchaca, poder comprar estos recolectores. Pero imagínese la contentera, porque además de que hemos ido ampliando rutas, ¿verdad? Fuera de ampliar rutas, aquí mismo en San Isidro, en el distrito, los barrios que exigen estos temas de que se les llegue, pues todo este tema nos permite dar un mejor servicio. Así es que muy contentos. Esto es pagado con los impuestos de todos nosotros, de todos los municipios del cantón. Muy contentos. Sabemos que va a ser súper bien aprovechado. Y bueno, un compromiso, ¿verdad? Un compromiso adquirido, lo habíamos dicho, que para este año iba a haber un recolector de basura. Corrimos con el tema de la compra, ¿verdad? De la compra y gracias a Dios hace ya un mes había llegado al país y hoy lo tenemos en el cantón. Así que de esta manera fue recibido este camión recolector. Como escuchábamos en la información, el tercer nuevo camión recolector que se logra en esta administración para mejorar el servicio, sin lugar a dudas, de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y es que en el cantón de Pérez Celedón se recaudan alrededor de... Ok, la Municipalidad de Pérez Celedón gestiona en promedio mensualmente más de 1.100 toneladas de residuos no valorizables, 64 toneladas de residuos valorizables o reciclaje y 195 toneladas de residuos orgánicos. Este es un reporte en cámaras de Alan Cascante. Les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.